Ay, como que no me da mucho gusto verte. Vamos, anímate, los hombres son como las ratas. No, peor que eso, son como las pulgas y las ratas. No, espera, todavía peor que eso, son como las avivas, las pulgas y las ratas. En fin, el único que puedes confiar es que es tu padre. Sí, y tu juez es el peor sájano de todos. Otros aventureros son los alumnos del cuarto semestre del colegio de bachilleros número 5, quienes a pesar de su bajo presupuesto y sus nulos conocimientos en teatro, montaron Vaselina, este musical que nació en 1971 y para 1980 se convirtió en la producción sonora de Broadway con mayor número de presentaciones. Estos jóvenes de 16 a 17 años montaron la producción para pasar la materia de literatura, curso escolar que les exige creatividad, talento y trabajo en equipo. El teatro sabemos que es una de las bellas artes que forman parte de la formación a su vez del ser humano. El chico muy bien educado y todo fue tan romántico. ¡Cuéntanos, Santi! ¡Cuéntanos! No es una millonaria producción teatral, pero los chiquillos del cuarto E del Covatap 5 de Cárdenas lo hicieron muy bien, tanto así que yo creo que se merecen un 10 de calificación y hasta exentar la materia. Instituto de la Visión Sureste, clínica especializada en el tratamiento y cuidado de tus ojos. Contamos con equipo de tecnología moderna, ofreciendo servicios de consultas, lentes y cirugías con calidad humana. Nos ajustamos a tu presupuesto. Instituto de la Visión, tu mejor opción en la región. Siguiendo el Ministerio Sanador de Jesús.